...torturada por las rondas campesinas en la libertad. Me dijeron que me iban a quemar y me exigían que admitiera que soy una bruja. Así es, señores. Estamos en la Edad Media. Esto es el Perú. Adelante. Me pasaron a su calabozo. Ahora sí, aquí vas a hablar, aquí vas a contar las verdades, me dijeron. Me desnudaron en una y me colgaron manos atrás, alto, a la vida. Ahí se me castigaban, así me pegaban, y Leonel, y Exaciel Valle, y Absolón. Y Wilson me quemaba con su electricidad. Cada que me quemaba me voltaba al otro lado. Último me largaron, me caí en el piso, ahí amanecí. Ahí vinieron a poner mi ropa. Y me dijo el señor, déjame, llévame a mi casa, lo dije. Y me dijo, no te llevo a tu casa, porque ahí te van a quemar. ¿De qué le acusaban? ¿Qué decían que había hecho usted? Que seguro que soy bruja, me decían. Seguro que soy, que digo que sí, que digo que sí, que me prendían. Que me habían hecho hablar porque me hacían hablar ahí. Y que ni, que ni, que ni, que ni, que sí, que di que sí. Dí que tal es bruja, dí que tal es ballestra. Militaban y pega y pega. Y prende con el de esa, prende. La obligaban para que usted diga que es bruja. Claro, y que tanta quemazón, tantos láteos. Y finalmente usted terminó diciendo que era bruja. Y yo no podía decirle nada. La verdad es que lo que dice esta señora es aterrador. Y yo no entiendo cómo el periodista, en vez de indignarse, se pone a ver su chat, ¿no? Está jugando con el celular mientras la señora está contando, está dando este testimonio tan absolutamente escalofriante. No entiendo que esté esperando la fiscalía para actuar de oficio en estos casos, en los que ha habido secuestro, ha habido tentativa de feminicidio directamente. Y ya están identificados todos estos falsos ronderos que en realidad son unos agresores de mujeres y unos asesinos en potencia. Pero no, hasta ahora no hay nada. No hay un solo detenido, no hay ninguna noticia desde Pataz de que se haya hecho algo contra estos miserables que han agredido brutalmente a estas mujeres. Como tampoco hay ningún detenido en el caso del secuestro y robo a los periodistas de América Televisión. ¿No? Porque ya todo pasó por agua tibia. Ah, no, ya les devolvieron sus cámaras. Claro, les borraron todo el material, no les entregaron nada de lo que habían conseguido, ¿no? Y como los habían retenido, entonces ya los soltaron y aquí no ha pasado nada. Bueno, evidentemente ya sabemos que cuentan con la complicidad, ¿no? Y son apañados por las autoridades porque si eso pasa en cualquier otra parte del Perú, ¿no? Las personas estarían inmediatamente detenidas si hubieran sido llevadas a fiscalía, enjuiciadas y seguramente encarceladas. Pero como es en Ronderolandia, ¿no? En la Disneylandia de Pedro Castillo, todo está bien. Son sus costumbres, es su cultura, así es, ¿no? Así es, ellos están acostumbrados así, ¿no? A las mujeres se les cuelga así de un pie como si fueran cuyes o pollos. Así es, ¿no? Hay que respetar la cultura milenaria.